hola hoy vamos a dibujar un par de ojos en lápiz son los ojos de una persona joven una señorita y me gustaron así es que vamos a hacerlos lo primero que vamos a hacer es dibujar una línea recta y paralela otra línea al tamaño que tú quieres hacer los ojos después esta persona tiene los ojos en forma de una almendra entonces vamos a dibujar esta almendra que estamos viendo es muy importante que aquí observes bien en la forma el tamaño de los ojos de tu modelo aquí observo que es este tamaño de ojo de ancho y lo marco aquí y luego voy a hacerlo el otro ojo en el mismo tamaño otra vez me quedo muy bien a la orilla y repito la forma de esta chica entonces la línea horizontal me ayuda a definir el tamaño y el lugar del par de ojos que estamos dibujando ella tiene sus ojos muy simétricos entonces exactamente son un espacio de ojos entre los dos ojos no toda la gente es así hay gente que los tiene más cercanos los ojos y hay gente que los tiene más separados pero la regla dice que en medio de los dos ojos hay un tercero si la persona tiene simétricos la ceja es una línea que se extiende inclinada hacia arriba y después baja un poquito empieza donde comenzamos entonces de este lado volvemos a hacer lo mismo aventamos la línea inclinada hacia arriba y lo bajamos un poquito marcamos el grosor de la ceja y le damos la curvatura después vamos a marcar el iris el ojo que casi abarca todo el ojo y hasta abajo la gente es así hay personas que su iris es más pequeño y tienes más espacio o depende de hacia donde esté dirigiendo la mirada también puedes tener más espacio de retina en la parte de abajo entonces bueno aquí ya este me quedó muy grande vamos a hacerlo más pequeño busca la simetría entre un ojo y el otro no son iguales pero si buscamos un poquito de simetría después vamos a poner este la pupila la pupila y la luz que que proyecta el ojo y la pupila nos está diciendo hacia donde está mirando ella está mirando de frente o sea hacia nosotros nos está volteando a ver nos está mirando entonces marcamos este la pupila de frente y con la luz del lado izquierdo ok entonces ya que marcamos lo principal del ojo vamos a borrar estas líneas las líneas ejes que nos ayudaron a poner la altura el tamaño de ojo y todo eso las borramos quitamos la también quita del papel ok entonces esto lo hice con hb porque quiero que quede claro y pueda corregirlo cada vez que me equivoco pero y voy a ir subiendo poco a poco el valor tonal voy a empezar con la ceja con un color con un color con un lápiz 4b y voy marcando las cejas en el sentido que van las cejas aquí van hacia abajo le pongo como unos pelitos pero concepto masas hemos hablado si es la primera vez que ves nuestro video y te explico que el concepto de masas significa que estoy dibujando cien, doscientos mil no sé cien pelitos pero no los puedo contar entonces aquí la clave es que no se estoy viendo pero no los puedo contar regreso con el hb y dibujo la parte clara de la ceja también en forma de pelitos mas claro así está en su memoria no voy a inventar cosas no voy a inventar cosas vamos a editar y inventar cosas en nuestra memoria porque lo mas seguro es que lo que tu estas inventando no es tapar al menos en esta etapa pasamos pues recursos para principiantes y estoy hablando de una persona que estas empezando a pintar o tienes poco tiempo de pintar si quieres avanzar mas abajo en la descripción te dejo el link donde puedes tomar cursos un poquito mas avanzaditos para que vayas subiendo de nivel ok y compártelo con algún familiar un conocido que sabes que le gusta dibujar también síguenos en nuestras redes tenemos facebook instagram ehh tiktok y que mas correo cualquier duda pregunta aclaración oye quiero dibujar erica quiero dibujar este una persona negrita como le hago ah bueno claro te hago un tutorial ok entonces con el hv remarque un poquito el ojo el pliegue del ojo este pliegue nos ayuda a abrir y cerrar nuestros ojos cuando dormimos parpadeamos etc entonces es importante que lo dibujemos luego en lineas hacia el centro hacia el centro de la pupila voy a dibujar con un lápiz hv porque se ve que son ojos claros y aquí voy a poner dejarle espacio blanco del papel para que se vea que es la luz que proyecta que cae directo sobre el ojo y que como te decía hace rato nos informa hacia donde está yendo esa parte aquí tiene más sombra entonces con el mismo lápiz o con un lápiz un poquito más grueso un 2b subo un poquito de valor tonal aquí un poquito la línea de aquí la remarco en la parte de abajo del iris marco una línea y remarco y del lado izquierdo subo el valor tonal con un 5b voy a hacer más oscuro la pupila y voy a dejar la luz observa como no es un círculo y el relleno y dos dos a dos y y dos y dos y dos y dos y En el iris ponemos un balotón. Ok, ya tenemos el iris del ojo marcado con su pupila. Ahora vamos a hacer la retina. La retina es de color blanca, entonces vamos a poner con un HB una sombra de este lado que nos da el volumen. Aquí nos está diciendo que no es un ojo plano, ¿verdad? Los ojos no son planos más que en las caricaturas y eso a veces. Es un ojo esférico, es una esfera lo que estamos dibujando, ¿verdad? Es una esfera, nuestros ojos son esferas llenas de información, una maravilla de la naturaleza. Entonces, aquí en la mera orillita de la retina le voy a poner un poquito más oscurito. Aquí lo voy a dejar en blanco, el blanco del papel. En este pliegue, con mi HB, voy a marcar una sombra que se sube hasta la ceja. Y esto nos da un volumen muy interesante, muy bonito. Aquí bajo. Pero observa que pone un medio tono aquí claro. Lo venimos. Aquí subo un poquito del valor tonal. Pero sigue siendo un valor claro. Aquí le pongo otro poquito de sombra en valor tonal claro. Y lo extiendo. Y me siento hasta acá. Dejando esta tono muy bajo ahí. Ya tengo una buena base. Para empezar a poner algunos oscuros en el ojo. Voy a tomar este que es el SP. Voy a oscurecer la línea de donde van a salir las pestañas. Y esta ahí en el ojo. Está un poquito gruesa y está muy oscura. Porque la chica se pintó con su olor. No está tan tan oscura. Ya no está tan oscura. Es un medio tono claro. Pero si ya lo tiene pintado todo de nuevo. Vamos a pintar. Ok. Respetar lo que está haciendo. Aquí. Y voy a poner las pestañas. Las pestañas se ve... Ah, se ve que trae pestañas artificiales. ¿Cómo se llaman? Pestañas... Postizas. Postizas es la palabra. Entonces baja un poco y sube. Baja y sube. O sea, para que tengas esta curva. Baja y subo. Concepto de masas. Recuerda. No puedo contar las pestañas. No se deben de contar. A veces he visto dibujitos donde puedes contar cuántas pestañas tienes. Eso es imposible. A nadie en su sano juicio tiene 10 pestañas en su ojo. O sea, no se pueden contar. Ni las hojas de un árbol. Ni el pasto en una pradera. No podemos contar cuántos pastos estamos viendo. Entonces ya marcamos algunas pestañas. Se ve que son postizas. Pónselas. Así las... Así están. Así las ponemos. ¿Verdad? Y en la parte de abajo vamos a hacer lo mismo. De esta línea vamos a sacar las pestañas. El mismo concepto de masas. Le damos la curvatura. Las pestañas de abajo son más cortas que las de arriba. ¿Cierto, chicas? A lo mejor algún joven nunca se había dado cuenta de eso. O no, porque... No, porque... No tiene nada. Entonces, este... Con el 6B voy a remarcar algunas pestañas que sobresalen de otras. Por ejemplo, aquí se ven unas que se juntan. Que es muy posible que sea por el rímel. Y se hacen como grumitos, ¿verdad? Bueno, pues se los ponemos. Porque así está. ¿Verdad? No trates de inventar. No trates de inventar. O sea, eso no funciona. Bueno, aprendí a manejarlas. Y les voy a cerrar la mitad de frente a las pestañas. Como dicen, la regla son para romperse el perro. ¿Qué saben? Hasta para después de cesar. Hasta para después de cesar. Cuando sí, ¿qué saben? Haciendo un poquito la sombra hacia el lado izquierdo. El medio tono más claro. Solo para remarcar un poquito. Este ejercicio solamente es el ojo. Entonces, no necesito poner gran detalle. Y ya tenemos el ojo izquierdo. ¿Por qué hice primero el izquierdo? Para que con mi mano no manche el dibujo. Si hago primero el derecho y luego me paso para acá, es muy probable que mi mano va a manchar el ojo que ya hice. Entonces, siempre ve de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante, y de izquierda a derecha. ¿Ok? Entonces, ahora vamos al siguiente ojo. Y vamos a repetir lo mismo. Vamos a marcar algunas cejas. Aquí tiene más sombra. Entonces, desde un principio voy a usar un lápiz 4B para hacer un medio tono un poquito más oscuro. Y repito el mismo concepto de masas donde estoy dibujando con unas líneas las cejas, pero en un concepto donde no las puedo contar. No puedo contar cuántas cejas hay ahí. Y bajo. Conforme va la ceja, respeto la forma y la dirección del trazo. Es muy importante respetar la dirección del trazo. Pues no nos entiende lo que estás dibujando cuando no respetas la dirección del trazo. ¿Ok? Aquí voy a poner un medio tono. Cambié de lápiz a lápiz HB otra vez. Porque es mejor empezar con algo clarito y ir subiendo a que te avientas a poner un valor tonal muy alto y de repente si no era más claro, ya no lo puedes borrar. Al menos no el lápiz, ¿no? Entonces, mejor nos vamos un poquito más conservador con un tono claro. Pon el HB. Y después ya subo al 3B y marco algunos oscuros. Este ojo lo marco así. La línea. Hacemos el pliegue que hablábamos, que necesitamos este pliegue para abrir y cerrar nuestros ojos. Y hacemos la parte de abajo oscurito porque está pintado de negro donde van a salir las cejas. Y donde van a salir nuestros cejas. Ok, entonces, el hilo. Ponemos las líneas en dirección en dirección a la pupila. Líneas rectas en dirección a la pupila. Línea hacia abajo. Respetamos la parte de la luz. Y dejamos el blanco de papel. Igual que en el otro ojo, aquí está más oscuro. Entonces, seguimos el valor tonal porque es la sombra del párpado. Aquí está otro poquito más oscuro. Se lo ponemos. Remarcamos la pupila más oscura, más negra. Y empezamos a... Ah, no, aquí. Aquí hay una sombra. De una vez se la voy a marcar. Estoy usando el 6B. Del lado derecho. Esta sombra hace que se pierda con las pestañas. De una vez se lo voy a poner. Esta sombra es en medio tono. No tan oscura, pero sí es oscura. Entonces, bajo la presión del lápiz para que no quede tan oscura. O cambio a un lápiz como puede ser un 2B. Voy a dibujar la retina con el 2B. En la huillita. Aquí no voy a poner detalle. Hay dibujantes que ponen en detalle. No voy a poner este detalle. No lo encuentro nada interesante. Lo que menos quieres ver esas cosas que están adentro del ojo. Entonces, yo nunca se las pongo. Si se las quieres poner adelante, licencia artística. Y le damos el volumen a la retina. Solo doy la información suficiente. Marco más esta sombra del lado izquierdo. Y del lado derecho lo voy a subir, pero necesito un lápiz. Voy a tomar el 5B y voy a hacer esta sombra más intensa. Y le voy a poner un primer muy bonito a esta parte del ojo. Y aquí se pierde con las cejas exactamente con las cejas. Entonces, ya que tengo toda esta información, voy a poner a pasar las cejas. Vamos a poner las sombras y que lo he visto me lo he visto. Pegado al ojo, primero es más oscura y con cuando se deja las canas las puedo aclarar con el archivo. Procuro poner mis lápices en orden para no tener que esté revisando dónde está el 3B, dónde está el 3B. Entonces, en mi cajita los pongo en orden y así. Y lo agarro en automático. Sé que quiero el 3B, pues ya sé dónde está. Quiero el 6B y ya. Lo tomo en automático y no pierdo tiempo buscando dónde deje el lápiz que necesito. Esto es un tip, te lo paso, te puede interesar. Puedes hacerlo así y todo en desorden si no te gusta tanto el detalle. Solo te toma más tiempo encontrarle el lápiz. No pasa nada. Ahora sí, ya tenemos un buen valor tonal en la ceja, en la pez, en el ojo. Tomo el 8B, que es el más grueso que tengo y voy a hacer las pestañas. Estas pestañas no salen tanto, no sobresalen tanto porque aquí hay mucha sombra. Entonces, se las estoy poniendo casi casi por compromiso porque no se vean. Entonces, no te empeñes en que se vean sino más bien ojalá perdidas en la sombra que proyecta el lado derecho de la cara. Entonces, no pongas algo que no estás viendo. La día número uno. Hacemos las pestañas de abajo. Deja que el ojo del espectador cierre las líneas. Que el espectador diga sí, ahí van las cejas. Ahí digo, ahí van las pestañas. No se ve, no, pero ahí está. Que su cerebro lo cierre de forma natural. entonces voy a subir un poquito la ceja. Ya vi que le faltó un poquito pero no se puede ver hasta que no tengo todo de malo suelto. Es que veo algo más importante. y le voy a poner una sombra aquí más fuerte. Aquí va la nariz. No se la voy a poner la nariz porque es un ejercicio de ojos solamente. Solo voy a marcar un poco el ojo con la sombra. Ok. Así es un sombra que es un ejercicio. Hay mucha gente que difumina con el dedo el grafito. No hagas eso porque tus dedos tienen grasa y se ve la grasa cuando se ve ahí un marcado del dedo cuando infuminas con el dedo. Aparte cuando difuminas con el dedo la va a tener que va a tener que va a tener que se ve diferente. En cambio cuando lo haces con el grafito se ven unos valores tonales muy bonitos. En esta sombra tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco medios tonos. En cambio si lo difumino con mi dedo solo voy a tener un medio tono y eso lo hace menos interesante y menos bonito. Entonces evita difuminar con tus dedos grafito. El grafito no se difumina con dedos. Por eso tenemos muchos lápices. Aquí le voy a poner otro medio tono pero voy a ocupar un lápiz un poquito más suave que es el 2B no quise uno muy grueso para hacer un medio tono suavecito. Ok, ahí está. Con eso terminamos nuestro ejercicio de ojos. espero que lo hayas disfrutado. Síguenos en todas las redes sociales, comparte con otras personas, dale like y comenta. Hasta la próxima. ¡Gracias!